Muy buenos días, les habla Mauricio Cárdenas y hoy es el domingo 18 de febrero de 2024. Quiero compartir con ustedes la columna que publiqué en el diario El Tiempo este fin de semana que se llama La crisis de la inversión. Decir que los resultados económicos del año pasado fueron malos es ya llover sobre mojado. Todo el mundo ha opinado sobre esa materia. Pero más allá de las recriminaciones hay una realidad incuestionable. El país atraviesa una grave crisis de inversión. El asunto es que los platos rotos de esta situación no los va a pagar el actual gobierno. Los tendrá que pagar la próxima administración en la forma de un menor crecimiento de la economía a partir de 2026. La caída de 25% en la formación bruta de capital durante 2023 es algo que no tiene justificación. No era necesario. No hacía parte del plan de vuelo de ningún plan de estabilización de la economía. Para estabilizar la economía era suficiente con que bajara el gasto público y se estabilizara el gasto de los hogares. Es decir, que no se comprometiera la calidad de vida, ni presente ni futura. El año pasado el país, para tener un orden de magnitud de la gravedad de la situación, invirtió apenas un 13% de lo que produjo, del PIB. Esto es la mitad de lo que normalmente invierte Colombia. Para poner un ejemplo, en materia de construcción, el año pasado, en diciembre se redujo considerablemente la inversión en edificaciones, en viviendas, en bodegas. Es decir, si antes de la pandemia, en diciembre de 2019, el país construía un nivel equivalente a 100, en diciembre de 2023 construyó 72. Es decir, bajamos de 100 a 72. Lo más grave es que los técnicos, quienes hacen los modelos sobre qué pasa con la economía colombiana y qué puede pasar a futuro, estiman que con una tasa de inversión como la actual, la economía sólo podrá crecer un 2,5% en el futuro. Es decir, una baja tasa de inversión se traduce en un menor crecimiento potencial, el máximo al que puede aspirar la economía colombiana sin generar problemas de inflación o de déficit externo. Y a un ritmo de crecimiento del 2,5%, que es a lo que estamos abocados por año, pues el país no logra generar los puestos de trabajo que necesita para reducir el desempleo o la pobreza. Y tampoco logra obtener los ingresos fiscales que se necesitan para manejar sanamente las finanzas públicas. Pero quizás lo más grave de todo es que con un techo al crecimiento tan bajo y con las tensiones sociales que existen en Colombia, pues se crea un verdadero caldo de cultivo para la conflictividad y la violencia. Entonces, no deja de ser paradójico que hacia allá nos esté llevando el gobierno que precisamente prometió resolver todos estos problemas. Es un contrasentido que Gustavo Petro, que prometió tanto y se eligió con la esperanza del cambio, nos vaya a dejar peor de lo que estábamos en todos estos frentes. Y hay que ser muy claros, la crisis de inversión no es consecuencia ni del Banco de la República, ni de la política macroeconómica, que por cierto fue muy buena en 2023 porque logró bajar los déficits gemelos, logró bajar la inflación. Es, por el contrario, producto de la falta de confianza que genera un gobierno que cree que para construir primero hay que demoler. Es decir, refaccionar, mejorar, añadir, no son verbos que hagan parte del lenguaje de esta administración. Con la filosofía gubernamental del borrón y cuenta nueva, llámese en la salud, en los servicios públicos, en la infraestructura, en la vivienda, en el petróleo, en todos los sectores, borrón y cuenta nueva. Los empresarios no tienen otra opción que esperar a que terminen las obras de demolición y se pongan los primeros cimientos, cosa que por cierto tampoco ocurre. Lo que sucedió con el decreto de liquidación del presupuesto ilustra perfectamente esta situación. Pese a que el Congreso ya había aprobado las partidas específicas para los principales proyectos de inversión, el presidente decidió englobarlas en un gran rubro para poder negociar directamente con los interesados y obtener algún dividendo político. Es decir, echó para atrás lo que ya el Congreso había asignado, lo lleva a una partida global para de ahí entonces el gobierno entrar a decidir qué se financia y qué no se financia. Además, esperaba que desde esa nueva megabolsa presupuestal se pudieran financiar sus propios proyectos que no habían alcanzado a entrar en el debate del presupuesto porque no estaban viabilizados. Entonces, pues con esta nueva bolsa se crea la posibilidad de que se financien unos proyectos que no hicieron parte del debate en el Congreso. Todo esto es abiertamente inconstitucional, pero bueno, ese no es mi tema. Ese tema se los dejo a los abogados. Como el foco de esta columna es el problema de la inversión, pues vale la pena entender por qué ese decreto que expidió el gobierno, englobando todas las partidas presupuestales, es algo que va en total contravía con el desarrollo de la inversión en nuestro país. Lo que hizo el gobierno fue poner en tela de juicio las vigencias futuras, que son compromisos adquiridos previamente, es decir, por gobiernos anteriores, para hacer proyectos de inversión que normalmente toman más de un año. Si ahora, de aquí en adelante, los contratistas, los acreedores de la nación, los concesionarios empiezan a dudar de la validez de esos compromisos, que son compromisos exigibles, pues aumenta la incertidumbre y se invierte menos. En este episodio quedó claro que al presidente nadie le dice no. Se ha instalado una cultura de miedo en la que cualquier voz que discrepe, pues corre el riesgo de ser despedida, como ocurrió esta vez con el director del DNP. El unanimismo en el gobierno es la peor fórmula para tomar decisiones. Es un camino infalible para las malas decisiones. Don Esteban Jaramillo, quien fue ministro de Hacienda en múltiples oportunidades a lo largo del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, solía decir que un ministro de Hacienda debe ser recordado más por las cosas que no dejó hacer que por las que hizo. Este debió de ser el caso del ministro Bonilla, quien tendría que haber confrontado al presidente y no expedir el decreto, que finalmente esta semana tuvo que reversar. Muchas gracias por interesarse. En mis columnas les habló Mauricio Cárdenas. Mauricio Cárdenas